Un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'atrás Un, dos, tres, 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 un pasito pa'atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enfequismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 María